Yo sé que te gusto y sí, yo también siento algo por ti Y yo sé, sé que tú quieres ser mi baby Yo sé que te gusto y sí, yo también siento algo por ti Y yo sé, sé que tú quieres ser mi baby No pienses más y déjame saber que soy con el que sueñas rozándote la piel Tengo que confesar que me gustas también Y me quiero perder contigo pa' un lugar y nunca volver Dile a tu novio que seguiste, que no se duque, que lo pique Él nunca hace que te existes, en cambio yo hago que lo ubriques Mami ven a botar el estrés, vamos a hacer unas dos y tres Al derecho, a la y al revés, en la cama yo me vuelvo un rey Yo sé que te gusto y sí, yo también siento algo por ti Y yo sé, sé que tú quieres ser mi baby Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú quieres ser mi baby Te quiero, te quiero, sin tus besos, mi amor Yo muero, 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 muero Te quiero, te quiero, sin tu amor, mi amor Me desvelo Suéltate el pelo, mi amor Y hazme el amor Sin temor, solo es tú y yo Sé que te gusto y sí, yo también siento algo por ti Y yo sé, sé que tú quieres ser mi baby Sé que te gusto y sí, yo también siento algo por ti Y yo sé, sé que tú quieres ser mi baby J. Contreras J. Arciel Guerrero Musical J. Music Inc No fuimos lejos Top Level Music Arely Roelly Kelly R.G Ricky Cash en la música Produciendo D.R. Flow Ring Rang 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 Rang Gracias.